Música Vamos con las instituciones educativas, vamos a las escuelas, concentramos chicas con los directores de las escuelas e invitamos también para que participen los niños de las escuelas en el programa. ¿Qué llevamos a las comunidades? Bueno, llevamos también, llevamos actividades artísticas, llevamos actividades de tipo educativo, en esta ocasión, dado el problema que tenemos ambiental, mi propósito es llevar educación ambiental, ya tenemos pláticas con el director de medio ambiente para llevar a los biólogos a que se les dé pláticas a los niños sobre educación ambiental, sobre cómo se puede separar la basura, qué es el reciclaje, etc. Y también pensamos llevarles algunas pláticas sobre arte, sobre qué es la pintura, qué es la música. Y bueno, cuento con maestros de aquí que están en la mejor disposición, con músicos, de apoyarnos, también a llevarlas al evento artístico. Llevamos siempre, pues un dúo, un instrumento, un cuarteto de cuerdas, ¿no? Y interpretan una melodía, los niños se escuchan y posteriormente damos una explicación. Es un concierto totalmente unidad. Y algo muy importante es que los niños de la comunidad también participen con nosotros. También ellos, pues, se deben bailar, y esto motiva a los niños a, pues, a ser que se vienen a participar en nuestro evento. Realmente ya tenemos nuestro calendario, ya el licenciado Tobán está en la combinación de la dirección. Ya hicimos una calendarización, arrancamos en el mes de febrero. Y la primera comunidad que vamos a asistir es a Palenque Palotar. Palenque Palotar tiene, pues, instalaciones asociadas. Y bueno, empezamos a llevar el primer evento en esa comunidad. El primer evento va a ser un concierto de música contemporánea con el maestro Dante Santamaría. Este maestro es un maestro muy preocupado por la educación musical. De hecho, él está adscrito a un programa donde da becas para los niños de 3 a 7 años de edad que quieren aprender guitarra, violita, piano y gratuito. Entonces, con este maestro hemos trabajado y él es el que va a dar el primer concierto 30 de enero y después en Pedro Pedro Díaz a las 6 de la tarde. Y bueno, como segundo evento cultural vamos a tener un concierto de jazz. Vamos a tener la presencia de la Universidad Veracruzana. Viene la escuela de Yasur. Yasur es un instituto de la Universidad Veracruzana de jazz. Entonces, viene el maestro Dorantes con el trío y viene una cantante cubana que todas las personas que vienen han tenido o tienen una trayectoria musical no solo nacional, sino internacional. Entonces, realmente es un evento que es de mucha importancia. Arrancamos con esos dos eventos. Pero finalizamos febrero con un tercer evento. Arrancamos la temporada de conciertos. Arrancamos, empezamos el 27 de febrero con un concierto con la orquesta del Instituto de Música de Bellas Artes de Orizaba, el maestro Eduardo Sánchez Carrazo. Nosotros hemos gestionado el apoyo de varias instituciones no solo de la Universidad Veracruzana sino también del IVEC el Instituto Veracruzana de la Cultura también siempre nos ha apoyado y en esta ocasión también lo hará. En Orizaba además del Instituto de Bellas Artes de Orizaba Municipal que preside el maestro Sánchez Carrazo vamos a tener la participación del maestro Lapsa que también tiene un grupo de músicos, de cómodos muy talentosos y la participación también del maestro Villegas. Todos están en la mejor disposición de venir con nosotros y bueno pues nuestro alcalde es un hombre muy sensible a todas las manifestaciones artísticas y culturales porque eso yo creo que nos gusta a todos Córdoba vivió una temporada que creo que nunca se había vivido una actividad cultural intensa y bueno pretendemos y no ir más allá cuando menos pues trabajar trabajar y luego presentar en lo mejor. Quiso dar esta conferencia a prensa para iniciar el arranque de los programas que la Dirección de Cultura va a llevar a cabo en todo el territorio cordobés eventos donde nos vamos a juntar con un gran apoyo de los ciudadanos de los grupos artísticos de Córdoba de la región por supuesto de la Universidad Veracruzana de 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 la Ciudad de Educación de Veracruz también de de la Ciudad de Turismo del Estado de Veracruz y por supuesto de Conaculta también vamos a firmar convenios vamos a a estar con ellos trabajando de la mano para el Córdoba había una una etapa de de gran expansión de eventos culturales y artísticos que los cordobeses reclaman los cordobeses son son talentosos saben apreciar lo que es el arte y seguramente con esta gran difusión que vamos a a llevar a cabo a través de la Dirección de Cultura los cordobeses van a interesar en en estos eventos y van a participar y como preguntaba la doctora algunos serán gratuitos en nuestro plano de la cultura en tu comunidad y también la Universidad de la Ciudad de la Ciudad con nosotros serán gratuitos pero habrá eventos donde en un curso de recuperación de colaboración de cooperación que está demostrado que los cordobeses siempre cooperan donde se les presentan espectáculos de calidad y que ellos saben apreciar pero fundamentalmente también quiero anunciarles mañana la presencia del rector de la Universidad de la Cruzana nuestra máxima clase de estudios en este sitio en el salón central del Palacio Municipal para dos eventos importantes que vamos a llevar a cabo con la Universidad de la Cruzana el primero de ellos será la firma de la escritura en donde la escritura pública donde el ayuntamiento le dona a la Universidad de la Cruzana dos hectáreas y media de los terrenos donde está construida la UCI del patrimonio de la Universidad de la Cruzana ya el Congreso el Cabildo lo aprobó en su momento desde que yo estuve aprobado por Cabildo y recientemente en octubre de septiembre del año pasado el Congreso del Estado aprobó esta donación en favor de la Universidad de la Cruzana y el día y el día de mañana por lo que lo terminaremos ya legalmente de hecho los terrenos ya por si en la Universidad de la Cruzana y se construyó la UCI y dentro de la firma de las escrituras también vamos a solicitar al rector de que ya la UCI entre en funcionamiento lo antes posible contando con la colaboración del Ayuntamiento en los aspectos de de vigilancia recolección de basura de mantenimiento vamos a apoyar para que el alumbrado público también para que ya pueda estar en funcionamiento la UCI esté en servicio de la Universidad de la Cruzana y de todos los cuatro veces y habitantes de la región esta apertura de esta unidad de servicios bibliotecarios de informática va a va a despertar un gran auge y un gran desarrollo en la zona norte de la ciudad y paralelamente también le estamos proponiendo al señor rector y previamente lo vamos a a platicar ya ya hemos platicado con todas las instancias de la Universidad de la Cruzana con la vicerectora que tuvimos una reunión ayer fue la última de ellas para ir afinando la firma de un convenio para que el municipio reciba el apoyo de la Universidad de la Cruzana que tiene una gran infraestructura lograda en más de 70 años de 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 trabajo que tiene la Universidad de la Cruzana y que el municipio y muchos municipios podemos aprovechar para para sinergiar esa fuerza y poder desarrollar nuestro municipio vamos a hacer un convenio marco en donde las facultades de la Universidad de la Cruzana prestarán apoyo al gobierno municipal como la facultad de arquitectura por ejemplo con con un este con un con un proyecto de de desarrollo integral de 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 la ciudad este es un plan maestro un plan maestro de desarrollo urbano que de la Cruzana de la Cruzana que ha el amenazó